Después de entrar en la academia como el salutatorian, Ronan se enfrentó a Zulipen y después de eso fue a buscar la vena de mana de la cual habló Vare. Sin embargo, se encontró con un grupo de cazadores furtivos y acabó con ellos. Ronan se sorprende al ver que la sangre de los animales comienza a salir de sus cuerpos para empezar a levitar. Rápidamente, un mar de sangre se lanzó encima de Ronan y a Cell. Este último, asustado, grita, mientras que Ronan se prepara para contraatacar preguntándose a sí mismo qué demonios pasa. En un momento, el huevo en la mano de Ronan cae. Ronan se asombra al ver el huevo levitando y emitiendo un fuerte brillo. Rápidamente, el huevo comenzó a absorber toda la sangre. A Cell, asustado, le pregunta a Ronan qué sucede, pero este le dice que se calle pues él tampoco lo sabe. Sin embargo, se contradice para decir que lo que sea que esté dentro del huevo definitivamente no es normal. Tras unos momentos, el huevo termina de absorber la sangre y a Cell pregunta si ya ha terminado, a lo que Ronan responde que al parecer sí, pero el huevo no parece haber cambiado mucho. Sin embargo, el huevo comienza a agrietarse. A Cell se pregunta si se ha roto y Ronan dice emocionado va a eclosionar. Al romperse el huevo, Ronan se emociona pues por fin va a poder ver qué tan valioso es lo que hay dentro. Sin embargo, recibe un golpe en la nariz. Ronan se percata de que su nariz se ha roto y se pregunta qué ha pasado. Ronan observa a la criatura que salió del huevo preguntándose si es un ave de los sueños y menciona que sin importar cómo lo mire, no parece ser un ave. A Cell menciona que se ve como un dragón. Ronan pregunta si en serio cree eso y a Cell le dice que sí, pues se parece a los que ha visto en libros. Ronan, asombrado, no entiende de dónde absorbió el mana para nacer con ese aspecto, pero lo acaricia diciendo que se ve lindo. Sin embargo, Ronan le grita enojado que su saludo fue muy fuerte. La criatura dice vía y cierra los ojos formando un círculo mágico en su nariz para después curar a Ronan. Este mismo se pregunta cómo hizo eso y a Cell menciona con asombro que ese bebé es capaz de usar magia curativa y además parece que le gusta mucho Ronan. La criatura acaricia la cara de Ronan mientras este dice que esa criatura tiene muchas más habilidades de las que aparenta. Con entusiasmo, a Cell le dice a Ronan que tienen que ponerle un nombre pues no pueden seguir llamando la ave de los sueños. Ronan se pregunta cuál sería un nombre adecuado pero en ese momento la criatura se percata de algo y voltea, sus ojos brillan y justo después sale disparada al bosque confundiendo así a todos. A Cell se pregunta a dónde se fue y Ronan pregunta a Cell si acaso no se dio cuenta y dice que al parecer sintió esa presencia. En el bosque, un recadero de la casa de Mair llamado Valrose corre aterrorizado. Desesperado, se pregunta qué demonios es eso y recuerda que cuando volvió de hacer el recado encontró a todos muertos y tras investigar vio un océano de sangre por lo que decidió correr. Sin embargo, al voltear ve al ave de los sueños siguiéndolo. Valrose grita y en un descuido tropieza con una rama, por lo que cae al suelo inmediatamente. Desde el suelo, una sombra lo cubre y un sonido que dice vio lo asusta. El ave de los sueños brilla y grita vio mientras que comienza a absorber la sangre de la rodilla de Valrose. Este, entre lágrimas, observa esto y dice eso es sangre, mi propia sangre. Ronan aparece diciendo, alto. El ave de los sueños se confunde por esto y Ronan le dice, Zita, detente, si no lo haces terminarás matándolo. Acel pregunta si acaso Zita es un hombre y Ronan le dice que sí, pues es un hombre que ya tenía en mente. Ronan le pregunta a Zita si le gusta y está emocionada dice, ya. Valrose, entre susto y asombro, se pregunta si este niño era el que estaba en el mar de sangre y se pregunta si también es el dueño de ese monstruo. Ronan lo saca de sus pensamientos diciéndole, hey, Valrose, ¿estás bien? Valrose tiembla de miedo mientras dice que sí y rápidamente se pone de rodillas agradeciéndole pues gracias a él sigue vivo. Sin embargo, se percata de que Ronan sabe su nombre y pregunta cómo lo sabe. Ronan pone su espada en el cuello de Valrose diciendo que no necesita saber eso. Valrose suda nervioso observando la filosa espada mientras que Ronan recuerda a su amigo del campamento diciendo que no esperaba encontrarlo aquí pero de todas formas está encantado de conocerlo. Ronan le pregunta, ¿te ha sentado bien la casa furtiva, señor sabueso parlanchín de Caliborro? Valrose confundido le pregunta por qué lo llama sabueso. Valrose recalca que solo es un simple recadero y Ronan dice que al parecer su rango es más bajo esta vez. Ronan le dice que de todas formas necesita que haga algo por él y, sonriendo, le dice que esto no será un favor. En la academia, Ronan juega con unas monedas diciendo eso fue mejor de lo que pensé, mientras que Asel asiente diciendo que se sorprendió mucho. Pues recuerda que Ronan le dijo que incluso el agua mineral se convertía en oro tras tocar el manantial. Sin embargo, se sorprendió mucho cuando el padre de Marja ofreció una suma considerable por el agua. Asel dice que gracias a él no tendrán que preocuparse por dinero y Ronan menciona que están en deuda con el profesor Baren. En la puerta del estudio del profesor, Ronan dice que han venido a mostrarle a Cita y a agradecerle, sin embargo se encuentra con un cartel que dice que se fue de viaje de negocios. Asel dice que es una lástima que se haya ido de viaje. Ronan recuerda que además del trabajo que le asignó a Valrose, el mapa que recibió era mucho más que un simple atajo. Además, como le infundió tanto miedo a Valrose, Ronan está seguro de que él no tendrá otras intenciones que no sean seguir sus órdenes. Asel lo saca de sus pensamientos preguntándole qué hará con el dinero, pues como salutatoria no tendrá que pagar tarifas de la academia e incluso la misma academia le pagará a él. Ronan se pregunta qué hará con el dinero y recuerda que la ceremonia de entrada de la academia será pronto, unos días después, en la estación de carruajes de la ciudad. Balón, un conductor dice, señorita, hemos llegado a su destino. Esta agradece, Ayril observa la ciudad diciendo que se ve fabulosa. En ese momento aparece Ronan diciéndole que debe estar cansada por el viaje. Ayril lo saluda con felicidad y Ronan le pregunta si nada malo pasó en su ausencia. Sin embargo, Ayril lo interrumpe gritando que eso debería preguntarlo ella, pues cuando ese fino carruaje llegó a su casa, se sorprendió mucho y pregunta cómo es posible si él ni siquiera tiene dinero. Ayril preocupada sujeta las mejillas de Ronan preguntándole si acaso está comiendo bien, pues parece más flaco. Ronan le dice que está comiendo bien, así que no debe preocuparse. Ayril dice que eso es un alivio y se percata de Zita en el hombro de Ronan. Ayril pregunta quién es ese lindo. Zita saluda con su ala mientras Ronan le dice que este es Zita y que comenzaron a viajar juntos debido a algunas circunstancias. Ronan agarra a Ayril de la mano diciéndole que deben darse prisa y ella, confundida, pregunta a dónde van con tanta prisa. Mientras la sujeta, Ronan le dice que estará muy ocupado cuando entre a la academia y, con una sonrisa, dice que hay algunas cosas que realmente le gustaría hacer. Tras un rato, Ayril se encuentra confundida, observa a Ronan, quien la elogia diciéndole que se ve bien. Ayril le dice que sabe que consiguió mucho dinero y no tiene preocupaciones por el dinero debido a la beca que consiguió. Ayril, con un vestido fino, pregunta si aún así no es esto demasiado caro. Mientras tanto, Ronan pregunta si esos también pueden ser enviados. Ayril mira hacia atrás y sorprendida pregunta si acaso le compró tantos. Ronan pregunta si aún son pocos y menciona que ella ha pasado por mucho. Por esto mismo es momento de que ella se beneficie de él. Conmovida por esto, Ayril deja salir una lágrima mientras se pregunta para sí misma cuando fue que su hermano menor creció tanto. Ayril comienza a correr gritando, todos miren lo amable que es mi hermano, y Ronan corre detrás de ella intentando detenerla, mientras los vendedores mencionan que al parecer tienen una muy buena relación. Ronan le dice a Ayril que ya se irán y ella pregunta a dónde irán ahora, a lo que Ronan responde que irán a explorar los talleres, pues su espada se dañó mucho. Ronan abre la puerta diciendo que eso pasó debido a un bastardo, mientras que Zulipen pregunta, Ronan, ¿ya terminaste? Ronan voltea al escuchar a Zulipen y al verlo, cita y Ronan se asustan y gritan. Ronan lo cuestiona si acaso es un acosador o por qué sale de ahí, y Zulipen le responde que solo vino a recoger una espada cerca de aquí, pues la que usaba se volvió defectuosa por culpa de Ronan. Zulipen lo mira seriamente diciéndole que lo vio por coincidencia y le menciona que por favor deje de lado esa repulsiva actitud de mal entendimiento. Ronan lo mira con ira y le dice que esa actitud solo es para un acosador repulsivo como él y pregunta a qué se refiere con defectuosa. Ronan desenfunda su espada cuestionándolos si va a seguir diciendo eso después de ver el estado de su espada y pregunta de quién es la culpa. Con enojo, Ronan le grita si acaso quiere que muestre cómo se ve algo realmente defectuoso y Zulipen sujeta su espada diciendo que esa parece ser una buena idea, pues desde ese día ha querido una revancha. Sin embargo, Ayril se interpone entre ellos regañando a Ronan por usar un lenguaje tan soés. Ronan intenta explicarle diciéndole, hermana, ese bastardo comenzó primero, sin embargo, Ayril le cuestiona si acaso le está contestando. Mientras tanto, Zulipen observa esto preguntándose si esta es la hermana de Ronan. Ayril voltea pidiendo perdón y explicando que aunque sea grosero, realmente es un buen niño. En ese momento, Zulipen, el heredero de la gran familia Gransia y la estrella en ascenso del imperio, ve a Ayril con la percepción de la realidad completamente alterada. En ese momento, Zulipen vio una diosa. Ayril se disculpa con Zulipen culpándose a ella misma por no haberlo disciplinado correctamente, para después decir que por favor perdone a su hermano. Zulipen, sonrojado y nervioso, le dice pe perdón, no yo, esto sucedió debido a mi falta de discreción. Zulipen menciona que la señorita no tiene la culpa y le dice que por favor se tranquilice. Ayril le pregunta por qué es tan amable y sujeta las manos de Zulipen mientras dice que le alegra que Ronan tenga un amigo como él. Esto sorprende a Zulipen y se queda sin palabras, y Ayril le dice que por favor cuide a su hermano a partir de ahora. Zulipen asiente, mientras que Ronan observa esto confundido, Zulipen dice que lo compensará por su espada, sin embargo como ahora no lleva oro consigo le dará esto. Zulipen saca un emblema diciendo que por favor tome la placa de identificación de Gransia. Ayril la sostiene sorprendida, mientras que Ronan se asombra demasiado y pregunta si acaso sabe lo que hace al darle esto. Mientras tanto, Zulipen le dice que si va a comprar una espada, vaya a la herrería al lado oeste al final de la calle y explica que ese es un lugar con 500 años de antigüedad. Muy prestigioso al que normalmente los plebeyos no pueden entrar, sin embargo, con la placa familiar podrán hacerlo. Zulipen se retira sonrojado diciendo que espera que ahí puedan conseguir una buena espada. Mientras tanto, Ronan se pregunta si acaso ese bastardo sabe lo que acaba de hacer, pues con esa placa de identificación puede comprar la mayoría de las aldeas. Ronan observa a Zulipen tembloroso y se pregunta si realmente es el mismo Zulipen que conoció antes, al día siguiente, en la ceremonia de entrada a Fileon, los profesores y alumnos están reunidos. El director saluda diciéndoles que está encantado de conocer a los novatos de la clase 787. Con una sonrisa, se presenta diciendo que él es el director Crava Crotier y dice que, como todos saben, todos fueron admitidos después de poner a prueba sus habilidades. Por lo que cuando ese enorme talento y la prestigiosa educación de Fileon colisionen, todos serán recordados en la historia del imperio. Crava los felicita a todos por entrar. Mientras tanto, Ronan bosteza diciendo que está bien que pasen cosas normales como esta de vez en cuando, pues al menos es algo que su hermana disfrutará mucho. El director sonríe diciendo ahora bien, tras de eso chasquea sus dedos e inmediatamente un fuerte maná inunda el lugar. Al momento siguiente a Zulipen y Ronan se sorprenden al igual que los demás estudiantes al mirar como el cielo comienza a romperse. Tras de eso, todos aparecen en un coliseo y son recibidos por un grito que les da la bienvenida. Mientras que Ronan se pregunta si acaso logró teletransportarlos a todos solamente con un chasquido. Sin embargo, dice que esto es bueno pues este será el momento cumbre de la ceremonia de entrada. Mientras que el director sonríe diciendo que la reunión entre los superiores y menores dará comienzo. Gracias por ver, si te gustó el video suscríbete, dale, like, comparte, comenta y si quieres apoyarme monetariamente únete a los miembros del canal. Estaré intentando subir por lo menos un video diario.